¡Hot! ¡Hot! ¡Oh, oh, oh! Yeah, you know Yeah, yeah, yeah Masha Nadi, Masha Nadi, Masha Nadi Pasa, 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 pasa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, yeah, yeah! ¡Now! Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera y me temaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no beber Pásame la botella Voy a beber, no beber Todo lo que le pide, le di mi amor y mi cariño Se solicitan amigos fitness Mira como una chica loca Es normal ע Lo eres No Velo No 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 Lo